es una jugada obviamente con la cual abrimos plaza y vendrá una más despacio y nos vamos a la presentación de las 10 jugadas de compromiso de los gatilleros de la rampa de fuego listo muchachos, mascarita, puerta, aquí viene, cuidado muchachos, se queda en el panel nos vamos rápidamente tenemos varios, varios toqueños que estamos solicitando por la que salga compadre tengamos paciencia, ya vamos, 0 por 1 compadre vamos a ir compreciendo cualquier tema, las 30 cartas, mi compadre vamos a ir compreciéndole, mientras siguen por ahí, alisándonos todos vamos a complacer ese bonito tema, se llaman las 30 cartas, dice más o menos, así para ustedes, se le compadre ahora vamos a ir avanzando por supuesto, con los temas que estamos solicitando con todo gusto vamos a complacerlos, las 30 cartas de grabaciones aduce usted, vámonos mi compadre, marquito, saludos tu padre les dije que nada de este lado, acompañando a los toros gatilleros de la ráfaga de fuego bueno, vamos a seguir y proseguir hacia adelante está bonito muchachos un hombre hecho y derecho está sufriendo listo muchachos, segunda jugada y después de ahí nos vamos a la presentación de los gatilleros ¡luce la ráfaga de fuego, dulce el pecado! ¡Ajai! ¡Listo para la guía! ¡Viles son millares y señores! ¡Viles muchachos! ¡Viles muchachos! ¡La dicha más grande para el ser humano! ¡La dicha más grande para el guinete! que puede llevar ese triunfo a casa de la gloria, o puede ser la campeona derrota, no lo está haciendo en esta vida, la vida de San Migueles, a esta gana, y aquí viene la salida sin tener, un gran salario y le trae hacia abajo derecho, el hombre tiene la guanta maravilla y peleando, es grande y muy formidable, los 10 y 20, todos vivos, buscando una segunda respuesta, y la guía bien plantada, bien sentada en terriendo, y leyendo la trayectoria de los reparos, sean todos, mi amado Raya Sindo, cuidado. Virgen del Perpetuo Socorro, si usted la quiere bastante, venga ese aplauso, que vaya hasta el cielo, y creo que también tenemos que agradecer a Dios nuestro Señor, porque a pesar de las circunstancias en las cuales vivimos durante un año de pandemia, la verdad, era muy difícil, para muchos dentro del Jaripeo. y le trae a Dios nuestro es nuestro, que va a pasar un poco, y le trae a Dios nuestro. ¡Suscríbete! y le trae a Dios nuestro! Aprendí que la humildad siempre va por delante Asimismo López Arreola me dio vida Hay muchos obstáculos que hay que vencer Dale hacia adelante hasta lo más alto Ellos me impulsaron a hacer lo que ahora soy Que sepan que me siento orgulloso de cada triunfo logrado Esto me enseñaron a mí y ahora yo guío a mi hijo por este camino Todos los que daban satisfacción en los ruedos Pero es el momento del mil batallas, gran pequeño, el turbo El paso que ha sido campeón en varios torneos El Apolo 11 Han venido cosas buenas Ese divino que me tendió la mano como un buen amigo y me dijo Jera, un gatillero nunca se raja Si los jinetes tiene su capitán El nuestro es San Isidro Labrador y la Virgen Una plegaria para que en cada tarde de jaripeo Con nuestros toros les demos la mayor satisfacción Hoy llegan ante todos ustedes Desde Tiripetío, Michoacán, todo el equipo de trabajo Los toros gatilleros de la ráfaga de fuego de Tiripetío Aquí juegan los toros gatilleros de la ráfaga de fuego de Tiripetío Su hijo sin duda alguna del amigo Jera Aquí está presente todo el equipo de trabajo Venga ese aplauso Petrolia que se escuche Porque aquí viene una gradería que le dio Y le inculcó valores y respeto al amigo Jera Y que así mismo se fueron dando las cosas Dentro del jaripeo Lo nombraron los gatilleros de la ráfaga de fuego Ahí están, tratando de acomodarse y saludando a los jinetes Payaso gordobés para mí es un gusto por el señor Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Solo te pedimos, nos es valor y destreza Para realizar nuestra monta en todos y cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor, queremos pedirte humildemente Que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo Cuando las piernas con todo y espuela se afloque Y nuestros brazos nos soporten más el caloneo El chicoteo del último reparo La gente, los ganaderos, la banda, el animador calle Y tu señor, nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Y nos digas, pasa hijo mío Que tu boleto de entrada ya está pagado Con el permiso de ustedes comienza el jaripeo ¡Es la flor de Chimayo! Mi mujer y mi caballo Los dos volvieron a un tiempo ¡Pero ay, ay, ay! Mi caballo es lo que siento ¡Pero ay, ay, ay! Que rizan a un rojo pico descontado Un rojo pico descontado De la ciudad Pero que como de Guayayay Estaba a escoger cualquiera de los dos toritos Así es de que... ¡Viene la primera jugada! ¡Sí, señor! ¡Los dos gatilleros de la ráfaga de fuego! ¡Los del invitado, Michoacán! ¡Los del invitado, Michoacán! ¡Los del invitado! ¡Los del invitado! ¡Los del invitado! ¡La turquina se dilata, el oído, escucha, el gusto es grande! ¡Aquí viene la salida! ¡Sí, señor! ¡Comienza la jugada de los gatilleros! ¡Los muchachos que mete la mano! ¡Aprentado después del aire! Ella batiraba con los gatilleros, sin duda luna, en un hombre que hoy asegura su bajada, cuidado. Rayo de San Pedro, rayo de los impocables de Guanajuato, en la pobreza. Visto mi amigo Beto Domínguez cayendo ese lazo, cabeceo asegurando. Rayo, venga ese aplauso. Viva. Viva la mujer. Y avanzamos, corriente, en la única. Saluda del enamorado de Mechocan. Al Chilopastrozo, de los churros a St. Ranci. También saludos, compadre. Animo, mi saludo, mi compadre, Dani. Los bajones churros, a la gente sacamos de esta cara. Dice que si quieres 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 Dice que es Dice que si quieres Dice Dice que si quieres Dice que si quieres Dice que si quieres Dice... Dice que si quieres Dice que si quieres Dice que si quieres Dice... Dice que si quieres Dice... 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 Dice...